Muy buenos días, en esta oportunidad estudiaremos Ecclesiastes capítulo 7 versículo 1. Dice que mejor es ir a la casa de luto que ir a la casa de banquete. Según este texto el pensamiento se pone sobrio en ese momento de la finalidad de la vida y las personas inteligentes tomarán en serio sus vidas. Porque es una impuesta necesidad que para que la semilla pueda dar vida tenga que morir. Y por más está decir que la paga del pecado es la muerte y por eso todos tenemos metas, pero esta es una impuesta meta, una impuesta necesidad. Entonces nos insta el versículo a vivir una vida en serio, no en una burbuja. Hay tiempos en que la pena es mejor que la risa. A Saúl lo lloraron siete días. A Aarón lo lloraron y a Moisés cuarenta días. A Lázaro fue llorado con simpatía por el mismo Jesucristo. Como es un texto para meditar, para pensar, las preguntas sobre las cuales debemos de pensar en referente a Ecclesiastes 7.1 son, Si habrías de morir mañana, ¿qué harías diferente ahora? A esa persona que no le hablas, que desprecias, ¿qué le dirías hoy? ¿Cómo tratarías hoy a tu cónyuge o a tus hijos si habrías de morir esta noche? ¿Qué harías diferente para con la iglesia, tú que eres cristiano, si tu tiempo ha llegado al final?